qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy bless y esto es azur dreams hoy tengo algo bastante especial preparado porque después de mirar muchos tutoriales y después de hacer muchísimas veces la torre por fin he conseguido lo que tanto quería mostraros y es como duplicar ítems vale os voy a enseñar cómo duplicarlos y lo que tenéis que hacer a ver vamos a soltar este y vamos a soltar este porque son los dos necesarios para poder duplicar y te vale como veis tengo ya bastantes huevos por aquí no son monstruos muy fuertes pero los puedo ir vendiendo y sacando más dinero para poder construir más cosas en la ciudad y también puedo ir fusionando los a ver que de hecho 1 2 3 vale voy a soltar vale la pita está la soltaré 1 2 3 4 no a ver lo principal es encontrar el huevo del piquet vale este es el piquet y es indispensable para poder hacer el truco vale y también tenemos que coger un manueva a ver venga ahí un manueva que son los dos que vamos a utilizar por sus poderes para poder duplicar los ítems vale bueno chicos ya estamos dentro de la torre y ahora os voy a mostrar cómo hacerlo y vamos a sacar al piquet ahí vamos a ver el piquet se mueve dos turnos por cada turno normal vale o sea que es súper súper veloz y a ver lo que tenemos que hacer es cambiar la ía para que esté quieto vale para que no se mueva y no nos ve dolores de cabeza ahora hacemos lo mismo con el manueva ahí va está bien puesto y le vamos a dar a cambiar la ía también a no espérate ahí va quieto para bien ahora lo que tenemos que hacer nosotros es coger un ítem cualquiera la visita como veis tengo una big pita y una pita vale cogemos la pita la una grande la soltamos aquí como veis está ahí y ahora lo que tenemos que hacer es ordenarle en comando alma nueva que se transforme en el objeto que tiene delante vale lo que haremos será que lo lo dirijamos hacia el piquet para transformarlo en un piquet vale o sea se puede transformar en objetos o en monstruos le damos yo tengo que saltar un turno y se transforma vale ahora lo que tenemos que hacer es otra vez a comandos y el pic el manueva transformado en piquet tiene las habilidades del piquet vale y el piquet una de las habilidades que tiene es robar coger objetos del suelo o robárselos a alguien pues lo que tenemos que hacer es este de aquí vale no este de aquí está aquí estilo samson le damos y enfocamos y cogemos la big pita ya la tiene vale el manueva ha obtenido la big pita entonces ahora lo que tenemos que hacer es volver a ser el piquet guardarlo y ahora el manueva recupera su forma original como veis pues bien guardamos al manueva también y ahora volvemos a sacarlos sacamos al piquet y sacamos al manueva el manueva ya tiene encima la big pita como podéis ver la big pita ya la tiene encima pues bien a ver me ha cogido no está bien está bien es que no quiero que estemos alejados porque entonces tengo que moverlos y demás vale pues bien ahora lo que tenemos que hacer es darle otra vez a comando y transformar otra vez el manueva en el piquet yo tengo que gastar un turno ahí va ahora le toca el turno al piquet le damos a comando piquet y aquí still samson le va a robar el piquet original le va a robar alma nueva transformado en piquet la big pita vale a ver a ver a ver a ver le damos y ahí va el piquet ha cogido la big pita vale entonces le damos otra vez a comando vamos a moverlo un poco al al piquet vamos a moverlo un poquito y ahora el piquet tiene la big pita que tenía el manueva vale bueno pues en shraub lo que hace es dejarlo en el suelo vale la big pita la deja en el suelo ahí va ya la ha dejado en el suelo y ahora vamos a darle otra vez a moverse para que lo podáis ver como veis la big pita que había robado el manueva uy el manueva el piquet original ya está en el suelo pero que pasa que yo ahora cojo el manueva lo vuelvo a meter en la mochila a ver si ha salido bien y vuelvo a sacar al manueva que vuelva a tener la big pita encima vale el manueva vuelva a tener la big pita encima vamos a moverlo un poco no lo movemos ahí vamos a gastar un turno ahí va y ahora para que el truco funcione lo que tenemos que hacer es volver a transformar al manueva en el piquet el piquet volver a robarle la big pita la big pita alma nueva y volver a guardar alma nueva en la mochila vale y el piquet vuelva a tener vuelva a tener otra big pita y lo movemos ahí va como veis hemos duplicado la big pita vale ya tenemos dos ya tenemos dos y el manueva sigue teniendo la big pita vale osea el manueva en cuanto lo saquemos como veis sigue teniendo la big pita podemos hacer esto todas las veces que queramos cual es la forma de que se de que se rompa el truco vale cual es la forma de desactivar por así decirlo el truco pues que el piquet le robe directamente el piquet le robe directamente alma nueva la big pita vale el manueva sin transformarse y entonces ahí ya se acaba el truco vale para que el truco funcione el manueva siempre tiene que estar transformado en piquet y así de fácil es vamos a ver así de fácil es esto viene bien para duplicar bueno cualquier objeto pero uno que yo le tengo muchas ganas para duplicar es la manzana roche que es para transformar directamente a los monstruos en huevos eso me haría conseguir la colección de monstruos mucho más rápido que por el método tradicional porque se tarda mucho en encontrar un huevo el cual no lo tengas por ejemplo el piquet yo lo he encontrado en huevo pero me ha costado una barbaridad de hecho cuando lo encontré empecé aquí a saltar como un loco porque es dificilísimo siempre tocan los mismos y la verdad es que hay monstruos muy chulos chulísimos vamos y que y que más adelante explicaré la fusión y la evolución vale porque hay dos tipos de de extras en los monstruos una es que podemos fusionar dos monstruos ya sean iguales o distintos para poder conseguir poderes extras o poderes ocultos con los monstruos vale y otro es la evolución que cuando ciertos monstruos llegan al nivel 20 evolucionan y se transforman en una versión bastante diferentes de sí mismas físicamente y también yo creo que estadísticamente pero los poderes siguen siendo los mismos vale y he visto algunos que están guapísimos así que nada nos vemos en el siguiente gameplay que subiré torre muchas gracias por seguirme y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!